Bueno, pues nada, agradecer al alcalde la acogida a esta maravillosa villa en un día espléndido con esa maravillosa estampa que tenemos de estos montes privilegiados que nos rodean. Venimos a un acto que tiene dos significaciones. Primero, ver cómo ha quedado la remodelación de la estación de autobuses y segundo, también poner el foco en la necesidad de actuar en el medio rural, aunque esto no es un pueblín, esto es una villa potente y con mucho empuje, pero bueno, significa también la capital de la zona, de una zona rural que tenemos que impulsar y que tenemos que todos trabajar para que tenga la mayor actividad posible y la mayor fuerza posible. Lo que hemos hecho aquí es un acto de un programa general, que es el programa de remodelación de las infraestructuras del transporte de Castilla y León. En Castilla y León tenemos 69 estaciones de autobuses en total, 55 son de la Junta, 11 son municipales y 3 son privadas. Son estaciones de autobuses que están en distintos estados, pero en general no tienen un estado adecuado. Es un estado que necesita actuaciones, es un estado que viene lastrado por la crisis económica del 2007 y que desde la legislatura pasada hemos comenzado a renovar. ¿A renovar por qué? Porque es importante, porque primero es la tarjeta de presentación para muchas personas que llegan a Castilla y León, que llegan a nuestros pueblos, a nuestras vías, a nuestras ciudades, pues llegan en autobús y por tanto lo primero que se encuentran es la estación. Necesitamos por tanto dar dignidad a las estaciones para que sean un sello de presentación de lo que es Castilla y León, una comunidad autónoma moderna, desde luego con mucho empuje y desde luego tecnificada. En ese caso tenemos que tener unas estaciones que tengan esas características y por eso hemos puesto en marcha un programa de reforma. Hemos reformado ya 17 estaciones en total y bueno, esta es una de ellas, la última que está terminada con una inversión. Está terminada no porque falta un pequeño remate en el Paseo de las Dársenas, que hay que pintar toda la estructura de hierro, pero que está terminada y que vamos a ver ahora en un paseo que vamos a hacer con una inversión de 180.000 euros. Se ha actuado en carpintería, en instalaciones, en todo tipo de saneamiento de infraestructuras internas y bueno, darle esa imagen corporativa que tiene el transporte en Castilla y León, el transporte público, que pretendemos que sea uniforme para que esa imagen de marca, de calidad, se pueda reconocer a través de estas infraestructuras. En consecuencia es una estación vieja, una estación del año 92, que tiene 8.500 expediciones al año, por tanto tiene mucho movimiento, aquí llega el transporte a la demanda, al menos 7 rutas, aquí llega, no, el transporte a la demanda son 3 rutas, llegan 7 rutas de transporte integrado general y escolar y hay otras 6 también rutas importantes, 4 días autonómicas y 2 nacionales, y bueno, tiene un movimiento que precisa dejar un estado adecuado de accesibilidad, eficiencia energética, comodidad y modernidad, que ahora vamos a comprobar ese resultado. Y que se marca en lo que hemos hecho hoy, que venimos de Muñico, donde hemos, bueno, pues puesto en marcha en Ávila el desarrollo del transporte gratuito en nuestros pueblos, del transporte de la demanda gratuito, un transporte que ya era muy cercano a la gratuidad, porque la Junta lo subvenciona con 6,2 millones para Castilla y León, pues ahora añadimos otros 600.000 euros para que lo que antes se pagaba, que eran 2 euros en ida y vuelta, cuando en realidad su coste son 12 y los otros 10 los pagaba la Junta, y ahora pues estos dos también los van a pagar los presupuestos generales de Castilla y León y vamos a hacer que ese transporte sea gratuito para toda la comunidad. Por lo tanto empezó en Muñico y el despliegue y en un año estará en todo el territorio de Ávila, en un total de 12 zonas, 421 núcleos de población y que, bueno, pues abarca con 169 rutas en torno a 85.000 personas usuarias de este transporte. En consecuencia, si sumamos que los servicios son gratuitos, son de calidad, que vamos a incrementarlos en esta legislatura para hacer universal el transporte, porque todavía hay 700 y pico pueblos administrativos y 1.100 núcleos de población, que es una cifra un poco más amplia, que no tienen transporte público y que queremos que lo tengan, que estén todos los pueblos de Castilla y León, pues bueno, pues si a eso le unimos unas infraestructuras adecuadas, una modernización de la flota a través de las nuevas licitaciones que vamos a poner en marcha muy próximamente, pues generaremos un transporte del siglo XXI, un transporte público, gratuito, universal, moderno, tecnológico, medioambientalmente comprometido. Fijaos si es comprometido que el transporte a la demanda ha evitado que los autobuses anduviesen siete millones y medio de kilómetros vacíos o que anduviesen generando 10.000 toneladas de CO2 que no se han emitido, se han ahorrado dos millones y medio de litros de combustible de gasoil, es decir, esto es lo que queremos, un transporte, por lo tanto, del siglo XXI. Sin más, estamos preocupados por favorecer a nuestro medio rural, hay otras administraciones que nos sorprenden con propuestas como la general del Estado, el gobierno de España, diciendo que va a cobrar, que quiere cobrar por rodar por las carreteras, incluso las autonómicas. Nosotros estamos en justo lo contrario, estamos en bajar impuestos, estamos en eliminar el impuesto de donaciones y subvenciones que ya está publicado, estamos en hacer gratuito el transporte público, estamos en favorecer el mundo rural, no en perjudicarlo. Entonces sí que pedimos que haya esa sensibilidad, esa vicepresidencia cuarta, para el reto demográfico, que no se actúe contra la demografía, que no hagan nada, pero que por lo menos que no hagan cosas perjudiciales y que nos dejen hacer a los que verdaderamente luchamos por nuestros pueblos. Sin más, eso es lo que quería plantear, agradecer al presidente de la Diputación, además del alcalde, al delegado de Territorio de la Subpresidencia, al viceconsejero de Infraestructuras y Transportes, y a Nacho Santos, que es el director general de Transportes, que lleva la carga administrativa de todo este programa y al que les felicito por su trabajo. Muchas gracias. 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 Gracias.